Muy buenas noches, ¿qué tal? Gracias amigos, soy Discord y bienvenidos a un nuevo vídeo volvamos al formato 2.39.1, formato ultra panorámico y bueno, pues ya desde hace tiempo tengo estos auriculares de la marca Jabra ¿de acuerdo? que sinceramente estoy bastante contento con ellos la cuestión esta es que el fabricante Jabra me ha mandado un módulo nuevo, los EVOLVE2 serie 65 es la primera vez que voy a trabajar con unos auriculares de este tipo de formato ya sabes que yo en tema de auriculares soy muy fan del Sennheiser HD25 si queréis unos auriculares un poco más blanditos y más cómodos los HyperX de Gisto me parecen que son de los que mejor sonido tienen aunque si queremos tener el micrófono en cable y no con un mango se compra el accesorio aparte en este caso pues se trata de unos auriculares que tienen la función de funcionar como Bluetooth pero también tienen un dongle USB con conexión de radiofrecuencia bueno, estos auriculares una de las principales prestaciones que tienen es que están muy centrados en que la calidad de audio sea muy buena no solo nuestra calidad de audio a nivel de escucha sino la calidad de audio del micrófono y eso es lo que personalmente me hace hacer un vídeo review y no solo una review para Amazon porque ya sabéis que estas cosas las consigo mediante AmazonBuy entonces, vamos a ver como nos viene empaquetado que nos ofrece el fabricante welcome to professional sound vamos a reconocer que la bolsa pesa muy poquito seguimos con el paquete manual y garantía bastante generosos conexión bueno, cable de... es decir, base de apoyo con conexión de carga no sé si se pueden ver ahí los dos pines muy parecida en el sentido de cómo funcionan muchas pulseras cuantificadoras en 15 minutos nos da 4 horas de reproducción de sonido y no nos viene más en la caja en la parte interna nos viene indicado pues un resumen rápido de la botonera la colocación la posibilidad de encendido apagado la vinculación con bluetooth y el pair con el dongle bluetooth bien, esta es la funda es una funda de... podría decir cuero cuero es decir, que no es polipiel me parece al tacto tremendamente agradable me gusta que venga el dongle ahí colocadito y además es bastante chiquitín y además viene con una estrechez para que se pueda agarrar cómodamente parece una cucada de presentación y aquí salen los auriculares son mucho, mucho más pequeños de lo que me esperaba tiene este sistema de espumas blandas de acuerdo, con total cobertura de cuero de acuerdo, meten en el arroficio me gusta muchísimo espero que os haya apreciado en cámara que viene la L y la R se regrafiadas sumamente con la diferencia del tamaño de perforaciones me parece jodidamente bonito podemos apreciar que el micro en la cápsula es bastante grande de acuerdo cosa que esto pues ya pinta, pinta maneras de acuerdo, pinta, pinta maneras me ha sorprendido lo pequeño que son evidentemente como todo auricular de semejantes características se puede estirar para ajustar a la cabeza voy a reconocer que simplemente con ponerlo no están encendidos ni nada aísla mucho del exterior dan esa sensación como que estás bajando un puerto de montaña porque es como que, uuuu, todo como que hicieron un poco de ventosas es hacer como que, pese a ser muy intraduitivos es de este formato es decir, se agarran muy, muy, muy bien una cosa que me encanta es que además tiene puerto USB-C interno es decir, que la base de carga que sinceramente esto entra enganchado así queda colocado de esta manera que es muy bonito para una mesa de escritorio es como muy, wow, que lord eres pero el hecho de que te los puedas llevar conectados con el teléfono móvil en el que no sea muy cantoso el micrófono aunque no se puede retirar creo que es... me he incluido curiosamente el micrófono tiene micrófono por delante y por detrás a ver qué tal si eso ofrece una mejor grabación de audio con respecto al ruido exterior y... solo voy a decir que me flipa mucho a ver qué más cosas viene con la caja un cable USB-A, USB-C de acuerdo, pues para cargar el propio dispositivo no voy a hacer otra cosa nada más bueno, voy a retirar los plásticos yo creo que posiblemente se pueden convertir en mis auriculares Bluetooth y es solamente ciertas cosas de los acabados esto es una puta droga y es solamente con ciertas cosas de los acabados puedo decir que son muy premios y aviso que he probado un porrón de auriculares me he probado todo el catálogo de Bose sinceramente me parece una leche vamos a ver la primera impresión con la cancelación de sonido encendemos el mismo sonido de... vale, me dice battery high con lo cual entiendo que está alta me está diciendo que no hay dispositivo conectado vale, perfecto, no tengo ningún problema vale, solo acabamos de conectar el dongle y ya me está diciendo one device detected vale una canción que tengo muy, muy oída vale, cuando tenemos el Bluetooth conectado es decir, el dongle conectado si ponemos una canción tremendamente fuerte en graves puede llegar a distorsionar y aunque bajemos el volumen de aquí el sonido ya está distorsionado yo creo que es más un problema de la transmisión del audio a través del dongle que lo pasa directamente saturado porque lo lógico sería que si yo bajo de aquí el volumen y el sonido está en rango debería de entrar y no estar saturado con lo cual me parece más un defecto del dongle vamos a intentar parearlo por... claro, es que hay problemas que no tengo por Bluetooth vale, me está avisando de que... vale, el java W265 conectado vinculando vincular one device detected me está diciendo que hay dos dispositivos conectados eh... voy... esto me va a dar problemas porque no sé si tengo alguna canción guardada en local dime que sí, que está cacheada no, no está cacheada vale, vamos a... eh... que puedo tener en el móvil que pueda... ah, tengo, tengo audios vale, eh... sé que evidentemente esto es una apreciación mía eh... vosotros es difícil que lo podáis notar pero el volumen máximo utilizando dispositivo Bluetooth no es tan alto como usando el PC cierto es que con la canción a línea a bordo de saturación no satura con lo cual vuelvo a repetir que es el dongle en el que le meto un boost de línea que hace que el dispositivo pues pierda calidad a cambio de tener un volumen más alto cosa que es una cosa que sinceramente no lo entiendo que debería funcionar así pero funciona así hola ah, vale si... por ejemplo, si pulsamos este botón de aquí en modo Bluetooth ahora me estoy oyendo a través del sonido del micro eso sería un poco raro porque me escucho... si... no con retardo pero se nota que no es una voz mía clara he vuelto a pulsar y ahora no tengo cancelación hola que tal ahora vuelvo a tener retorno sobre mi voz voy a recomendarlo casi a priori tal cual como me estoy escuchando no voy a decir que me esté sonando como un sonido de micrófono de broadcaster de alta calidad para una llamada puede que esté bien pero vamos a decir que eh... podemos limitar esa prestación vale, voy a quitar el dongle y... voy a habilitar la... nos permite cambiar el volumen del sistema operativo con los botones es decir que en sí no baja el volumen del altavoz sino lo que baja es el del sistema operativo cosa vuelvo a repetir me parece una cagada porque el dongle entonces lo está mandando muy mal el sonido vale pues si tenemos esto a ver no quita eh... vamos a abrir audacity hola 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 vale ya está ya tenemos grabación de audio en audacity vale pues vale vale ahora el audio que estáis escuchando está siendo grabado audacity a través del dongle eh... usb no sé qué tal es la calidad de audio yo ahora mismo estoy teniendo retorno del audio que yo estoy escuchando con lo cual voy a silenciar el retorno que yo tengo y en un principio veo que el micrófono sigue funcionando sigue mandando la señal con lo cual eso está bien simplemente puedo habilitar o no el retorno esto por ejemplo para gente que esté más dedicada a la locución o eh... posiblemente call centers trabajo de teleasistencia le puede venir interesante bien ahora vamos a subir el micrófono y evidentemente se debería de mutar y el audio no está llegando en onda ahora volvemos a tener el audio de cámara bajamos el... el audio y vuelve a emitirlo a mí me ha desbloqueado el retorno de la voz vuelvo a bloquear el retorno hola 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 eh... oh eh... oh vale ahora no me desbloquea ahora oh eh... le ha costado eh... le ha costado vale pues simplemente es eso es decir no está mal es interesante pero vamos a ver qué tal es la calidad de audio evidentemente esto no lo está en postproducción mi valoración con respecto al micrófono estos auriculares lo vais a tener vosotros con respecto a mi calidad de sonido a nivel de uso de escucha de música pues voy a decir que no son mejores que los auriculares que tengo por ejemplo el rango dinámico como ofrecen estos jabra de botón me gustan más cierto es que no es lo mismo este tipo de comodidad este tipo de dispositivo si trabajas mucho tiempo hablando por teléfono puede ser interesante uno de estos tipos auriculares más orientados entre un call center premium que en sí unos auriculares bluetooth para música así que nada espero que os haya parecido interesante este vídeo nos vemos en el próximo adiós en el próximo en el próximo en el próximo en el próximo